En la voz de ya casi veinte años con los giles Y ella no pasa de dieciocho, pero En la voz de los giles Yo cada día te quise más Y cada día te quise dar Cariño, amor y felicidad Que con el tiempo fue más y más Pura una vida de ilusión Y por tu lado yo me corré Pero ahora todo cambió No te importaría ni querer No quiero perderte Corazón, no quiero perderte Corazón, no quiero perderte Y en la vida sin ti no quiero vivir No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Corazón, no quiero perderte Y en la vida sin ti no quiero vivir Y en la vida sin ti no quiero No quiero perderte Corazón, no quiero perderte No quiero perderte Corazón, no quiero perderte Corazón, no quiero perderte Y en la vida sin ti no voy a morir ¡Suscríbete!